Cantalo, 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 cantalo Cantalo, 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 cantalo No te prives y cantalo Cantalo, cantalo, cantalo No te prives y cantalo Es tu día, es tu noche, subite al coche, subite al coche Es tu día, es tu noche, sin reproches, sin reproches Cántalo, 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 vos lo ganaste, el gol lo goleamos Cántalo, 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 disfrutamos, vos lo disfrutas, nosotros lo disfrutamos No pasa todos los días, que se alegra así tu vida No pasa todos los días, que se alegra así tu vida Cántalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo Cántalo, 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 gózalo y disfrutalo Hácelo saber al mundo, que no te importa más nada, que no usas ni frazada Que el frío no te importa nada, ni la lluvia, ni la pavada Cántalo, 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 gózalo, disfrutalo, disfrutalo Cántalo, 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 con toda tu voz Grítalo, grítalo, grítalo Cántalo, 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 cántalo ¡Adiós!